Muy buenas internet, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo soy Alex, si no me conocéis, soy editor profesional y ella es Clara. Es Carly Ujarzak. Hola. Os recomiendo muchísimo su canal, lo he hecho un montón de veces y se ha dado la ocasión de que hemos hecho un cortometraje, como he hecho el spam no sé cuántas veces en los últimos vídeos. ¿Quién no se ha enterado de que estamos haciendo un corto? Nadie. También muchas veces hemos estado en directos editando el propio corto, así que lo podéis ver por ahí. El vídeo de hoy está sponsorizado, el primer sponsor así guay de mis vídeos que es Artlist, que es una librería de creadores, para creadores, una librería de música flipante que podéis utilizar para vuestros vídeos por un módico precio de 16,60 dólares al mes que acaban siendo unos 200 euros al año o 200 dólares al año. Y lo guay de esta librería, en diferencia con otras, es que no tienes por qué descargar de 300 veces la misma canción para que ya tengan un registro de cuántas veces utilizan sus canciones en proyectos, sino simplemente con descargarte una vez, pues ya te vale, no hace falta más. Tenéis total libertad para usarla en proyectos, eso, tanto comerciales, no comerciales, propios, lo que tú quieras. El vídeo de la boda de tu prima, también te vale, o sea, no te vendrán ahí. Y le va a subir la calidad al vídeo, una burrada. A mí me gusta bastante y así que lo que vamos a hacer para este vídeo, ya que conozco bastante el material del corto y necesitamos un trailer, ¿por qué no hacemos distintos trailers con distintas canciones que va a escoger ella? Y darles diferentes tonos y ver cómo se puede jugar con la música y el montaje y el montaje de los trailers. En este vídeo va a ser un poco mix, va a ser muy guay porque tratar el montaje con distintas músicas, el tono y cómo se edita, cómo se editan los trailers, porque es muy distinto cómo se edita un trailer que con cortometal, o sea, no tiene nada que ver, a no ser que sea Suicide Squad, que es un trailer muy bueno, pero una película. Sí, tío, el trailer moló tanto, qué rabia. Es que la verdad es que esa película la editaron los del trailer al final porque nos aclaraban. Dadle a like que va a molar mucho el vídeo. Gracias Artlist y os dejo el link ahí para que lo sigáis. Vámonos allá. También puedes quitarle la voz, esto que sale aquí en el micro. Va, vale, para que sean instrumentales. Ah, qué guay, eso va muy bien. Y el tempo, eso, medio, rápido, pero aquí como hay tantas pocas... A ver, hemos puesto sexy, vamos a escuchar porque me molaría que lo montases como si fuese una comedia romántica. Como si fuera porno. Como si fuese porno. Hostia, tiene todo el mote esto. Esto es muy drive también, ¿no? Romántico turbio, ¿no? Esto es, ahí hay acosos, ahí hay cosas. Aquí hay relación tóxica. Aquí hay real, exacto. Es una peli romántica sobre una relación tóxica. A ver, creo que había una que era love. A ver, moods. Puedes incluso mezclar, o sea, no solo por poner uno. Ah, sexy y love. Ah, qué guay. Que son los que compartan. Hostia, hostia, esto está muy guay. Cinematic. A lo mejor en Cinematic no sale algo. Ah, sí. Uy, esto es un drama. Esto es, sí, sí. Un drama romano. Esto suena a no a Boomback. Sí. Eh, pues sí. Yo creo que podrías montar algo entre el conejo y tal. Igual podrías montar algo. Será que tengo muy poco material del conejo, creo. Hay un conejo. En todos los cortos que he participado hay animales. Incluso un videoclip. No sé por qué os da por meter animales. Son muy terribles. Ya, ya. Para rodar es un asco. Pues ya tenemos seleccionados unos cuantos y son unos distintos moods que es con lo que voy a tener que trabajar. Así que, de estos, ¿cuáles te quedas? A ver, a mí me molaba la de esta que hemos elegido, que era como más dramática. Ah, sí. Ahí es como espacios para meter los cortes y títulos. Pues sería esta. Luego la del nosebleed, creo que es como mucho más cañera. Pero es la misma mecánica, a fin de cuentas. O sea, percusión, cortes marcados. Claro. Terrorífico. Este es más. Que este sí, probablemente pueda ser el que escojamos para que sea el trailer. Pero yo creo, mira, estas tres. Yo creo que el cone tienen... Porque aunque tengan el mismo patrón de pausas y tal, esta me parece como... Al ser más rockera, es como mucho más badass y podríamos como enfatizar más la parte cómica del corto, la parte más chulesca y la otra como más el drama y ahí veo más primeros planos y más... Pues es tan fácil de descargar como... Y no slip. Sí, es cag. Sí. Pues al check out. Y ya está. Congratulations, se me han enviado el mail. Y ya está. Lo puedo descargar en MP3. En L no sé lo que es, pero MP3 es guap. Ya está, aquí descargándose. Qué guay. Y ahora vas a montar tres tristes trailers. Tres tristes trailers magníficos. Así que te vas y ya te llamo cuando esté todo. No sé cuánto te voy a tardar. Voy a tomar un carajillo o algo. Me parece perfecto. Nada, vigiladmelo, ¿eh? A ver qué hace. Vale, pues ya he hecho los tres trailers y ahora voy a pasar a explicaros un poco el esquema de todos ellos, sobre todo a nivel de diseño de sonido y el uso de la música. ¡Eh! ¿Tienes un pite? Estaba escrito. ¿La he visto, no? ¡Súper, no, 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 no! ¡Aca es una locura! ¡Da un paso en paso! ¡No, no! ¡No me da la batería! ¡Marty! ¿No sois tan iguales? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El primer trailer tiene una temática de terror, así que he seguido varios patrones de los trailers de terror, ya sean golpes contundentes, meter sonidos bastante rarunos, incluso jumpscares que realmente no existen. Aquí mismo he aprovechado el golpe contundente, no, no lo ha hecho a 24 este corto, pero me ha hecho mucha ilusión ponerlo, para poner directamente un corte seco con el plano del pasillo. Aquí este inserto queda bastante bien porque es bastante parecido el color que hay aquí con el color del plano en concreto. Cuando vemos hay rojos, hay amarillos, pues aquí tenemos un rojo, un tono más anaranjado, pero cromáticamente es bastante similar, así que no choca demasiado. Si hubiese puesto este plano, que es azul, aquí, pues no hubiese pegado tan bien. Y además he puesto este sonido, Fire Multiplay Big Flare, y simplemente suena esto. Una cosa que ayuda bastante para un buen diseño de sonido es que si ves algo que puede generar un sonido, represéntalo. En este caso, está rompiendo una camiseta, y ya teníamos en set un sonido del rompiéndose la camiseta, pero no era muy potente, o sea, no estaba mejor tan bien grabado. Así que directamente, yo como tengo una librería enorme de sonidos, pues cogí uno que fuera pues eso, rompiendo tela. Y este es el sonido. Y suena bastante acorde a lo que vemos. Incluso le he puesto un poco de reverb, para que quedara un poco... Sí, le he puesto un poco de reverb, con estos ajustes, o sea, es caja de batería grande y ya está, no me lo he tenido que currar mucho. ¿La primera pistola? Aquí ya vengo con los patrones, golpes, clings, plums, clonks, efectos de sonido que potencien un golpe. Así que, a nivel sonoro, aquí tenemos unas cuantas cosas. Voy a poner solo lo que son los efectos de sonido, para que escuchéis cómo se oye. O sea, aquí hay. Aquí tenemos un heavy bush, que sonaría... Un hammer hits anvil. Me hace mucha gracia. Estos ya son tomas en set. Y luego el golpe, imagino. Se dio bien, se dio bastante bien. Y todo esto junto, como que el golpe es mucho más potente. Y ahí está realmente el diseño de sonido en cuanto a golpes y cosas que veis en un montón de trailers, no solo un golpe y ya está, sino que son cuatro o cinco. Luego aprovecho para meter una frase, porque tiene que haber yendo frases. Si no hay frases, la gente no sabe de qué está yendo. Aquí hay dos impactos más. Y hago realmente lo mismo. Potenciarlos aquí con la patada. Ya genera un golpe. Y luego pues un giro bastante brusco, que es... Luego con la llama, pues también el inicio de la llama es como si fuera un golpe contundente. Luego algo muy típico de los trailers es poner citas que dicen revistas y demás. Y aquí pues me lo pasé bastante bien. O sea, poniendo IMB normalita. Yo no lo entendí de cinemania. Y he aprovechado planos un poco más contemplativos para poner todas estas cosas. Aquí la chica bailando. Y para no darle realmente, lo que hizo el actor es... El momento en el que le pegaba, también se pegaba así, hacía... Y claro, parecía que estaba pegándole realmente en la cara. Y quedó bastante real, la verdad. O sea, ole ahí. Luego también lo que quería en este trailer es que se escucharan el nombre de los tres protagonistas. Aquí dice... Ahí está, dice Lucas. Y luego aquí más adelante dicen Jana. Jana era un capricho que quería hacer yo y poner el nombre de todos los personajes en algún momento. Bueno, todos los personajes de los protagonistas. Aquí está gritando y pues... Un sonido de grito. No hace falta más. Bueno, sí, un poquito de revert. He cogido el sonido de un cristal rompiéndose y lo he invertido para que el golpe final, al igual que con un... Tenga como un build-up para ese sonido. Si lo escucháramos solo sería así. Y es como el... Que el sonido real luego está aquí. Porque aquí se supone que rompe un espejo y está el efecto. Creo que es este de aquí. Está ahí el sonido simple, cortado y tal cual. No hace falta poner muchos reverts. Pues entre el sonido, el cristal rompiéndose de forma invertida y luego el thing final, pues queda un plano bastante potente como plano final del tráiler. Y realmente este es uno de mis favoritos, así que vamos a pasar al siguiente que es un poco más dramático. Joder, tío. ¿Tenéis un pite? ¿Tenéis wifi? Sí. 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 Es un puto coñado Lucas Bueno, pero... Lo sigue siendo, ¿no? O sea, siempre será tu hermano En el segundo tráiler La canción es un poco más Clandilocuente, más dramática Y he adaptado las imágenes un poco A eso, no he cogido ningún plano De la parte más diabólica del corto Así que he cogido todas las imágenes cálidas Que hay, pues eso, en el corto Y he jugado con hacer una narrativa En la que parece que Dos personajes están intentando Arrastrar a uno de los protagonistas Al lado oscuro, por así decirlo O separarlo de sus amigos Y, no sé, he jugado un poco con eso He aprovechado estos pequeños espacios De tanto y vilín Para meter frases Como veis aquí, pues también Aquí he separado un poquillo Para que me diera un poco de tiempo A poner la toma que yo quisiera ¿Tenéis wifi? Realmente tendría que haber empezado Mucho antes Pero la he separado un poquillo Y realmente no lo notas Y dices, vale En la antes Ya he visto que ha habido un parón Ahora hay un parón un poquito más largo Pero es que no se percibe Hay que jugar con esos pequeños parones Que te permite la canción Para poder añadir más cosas No puede ser Explicadamente largo Porque si no entonces se nota Pero sí que aquí sí Cosas pequeñitas La verdad es que en este tráiler No me he currado tanto el diseño de sonido Porque creo que no daba tanto juego De a quien no hay un muro de sonido Con poder crear muchos más sonidos y demás Por lo tanto creo que Mejor que quedara así Sutil Aquí por ejemplo He aprovechado este golpe que le hace aquí Para que sea uno de los puntos de Chan, chan Y también para otro Para poner un contraplano No sé, me parece aprovechar Ciertas partes de la canción Para que encajen visualmente Aquí ya empieza a desarrollar un poco la historia Vale, aquí la chica riéndose Luego aquí como que les miran Están ellos dos bebiendo Él se une a ellos Es como que los estoy separando un poco Y a él uniéndolo con los otros Aquí él mira raro Aquí ella también mira raro Aquí él dice una frase que es Eres una de las mejores personas que he visto Que he conocido en mi vida Y la siguiente toma que pongo Es a él diciendo en plan Eres un coñazo Es decir, hay un poco de contraposición En plan Este personaje cree Que es una persona bellísima Y luego con sus compañeros Les dicen una cosa mala Es como de Buah, ¿por qué voy a estar con alguien Que me tarda mal? Lo que es un coñazo Pudiendo estar con otra persona O estos amigos Que dicen Buah, eres la mejor persona que he visto Es crear un poco esa narrativa Y lo que me ha dado el gustillo O la línea narrativa De este trailer Ellos juntos en contraposición Con estos dos juntos Que parece que es mucho más romántico ¿Sabes? Y luego el final Me parece Es muy típico Que es típica frase final Con piano de fondo Que queda pues Eso Muy dramático Y que Ure más a los personajes Bueno, pero Lo sigue siendo, ¿no? O sea Siempre será tu hermano Ya, ya Pero he hecho un poco En el título final Como veis Este diseño de sonido No es tan elaborado Como el otro Aquí por ejemplo He puesto una toma Que hay una risa Y que se mantiene Durante bastante parte Del trailer Y simplemente he puesto Un poquito de reverb Para que eso Para que se integre Un poco más Dentro de la canción Ya que hay Tanto sonido Tanto Burrio y demás Así que Era más simple Pero me gusta bastante También por eso Porque juego más Con el tono Más dramático Del corto Y está muy guay Es experimentar Y está bastante bien ¿Tenéis un vídeo? No es un escape room No es un escape room Y vamos con el tercero Y puede ser que sea mi favorito Porque le he metido más curro De edición de color Más curro de diseño de sonido Y no sé Simplemente Me he metido más con él Y eso que de primeras Me ha costado un poquito ¿Tenéis un vídeo? El despliegue de sonidos Es bastante heavy Y más o menos Juego con lo mismo Aquí Se ve un cigarro Pues pongo Un sonido De cigarro Simple Es que es jugar Con este tipo de cosas Aquí Se ve una llama Y pues pongo Un sonido de una llama Saca humo Pues pongo un sonido De alguien respirando Y sacando el humo Aunque sea así Pequeño o sutil Aquí por ejemplo La chica hace un movimiento De brazo Muy rápido Y digo No vayas a aprovecharlo Voy a poner este sonido Es muy simple Apenas se va a oír En toda la canción Pero ahí está Realmente ahí está ¿Sabes? Ya que no hay nada En la canción Que potencie ese movimiento Lo hago yo Porque si no lo hace la canción ¿A quién va a hacer? Aquí por ejemplo Se bajan los pantalones Que esto lo debía haber hecho En el otro Pero creo que no No pegaba bastante bien Pero se bajan los pantalones ¿Y qué se oye? Una cremallera bajarse Estás con el sonido Dando a entender Que se están bajando Los pantalones Pese a que no lo veas Y aparte Como es un sonido De cremallera hacia abajo Pues eso Hacia abajo Lo mismo Se mueve una puerta ¿Por qué? Porque se está abriendo una puerta Hay que jugar con todos estos elementos Aquí sí que he jugado con el doble Pam pam Ya que en la canción Hay dos golpes Muy evidentes Si escuchamos la canción Pues aquí he querido potenciarlo Con más sonidos Los pongo uno por uno Aquí tenemos El Breaking Glass Otro Breaking Glass Distinto Y si pongo los dos juntos Con la música Queda perfecto Hay un momento Que saca un cuchillo Y digo Sonido de cuchillo Y como luego encima Nos vamos directamente A su cara A la cara de él El sonido queda Hay un poco por detrás Ese pequeño parón Para poder decir una frase Como os he dicho Hay que ir poniendo frases Lo de Oye Tenéis un pit Y lo he puesto en los tres ¿Por qué? Porque me gusta Me gusta esa frase Y porque es la primera vez Que se encuentran los personajes Aquí por ejemplo Se repite la misma acción dos veces Que es que en este plano Para el brazo Y en el otro plano También lo para Es decir Es la misma acción Vista desde dos ángulos distintos Esto lo hace mucho Michael Bay Con las explosiones Pero aquí Acorde a la música Que te cagas Y en este momento De la música Es todo muy Pan, 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 pan Pues hay un momento de pelea Y creo que queda bastante bien Por todo el movimiento que hay Aquí Alejándose Aquí otra vez Manos Sueltas Esto es muy caótico Y creo que se representa bastante bien No, no Hay un momento que suena un kaboom En la música Y he decidido poner esta imagen Que se resplandece todo Sigo con lo mismo Golpes contundentes Aquí se raja la camiseta Y aquí la tira Hay que jugar con ese tipo de cosas Chicos Hay que jugar Aquí he decidido hacer como un montage En el que las botellas dan en los cuellos de otras botellas Y es muy gracioso Porque aquí Él Se la da a ella Ella Se la da a él Y finalmente Él Se la da a otro personaje He creado como una cadena De dar en botella En el que este personaje Como que no acaba muy bien Que le dé Con la botella al otro Pero me ha hecho mucha gracia Es crear este tipo de narrativas Y en este trailer Si que es todo mucho más macarra No ves Una historia Que bueno Puedes intuirla O sea Casi te he contado Toda la historia Con este trailer Es de estos trailers Que hace spoiler Pero Estás tan enganchado Con lo visual Que te olvidas Así que le prestas adición A los planos Al ritmo Y aquí he aprovechado Este último Estos últimos dos golpes De pam pam Para primero poner Una parte del título Y este plano Que está pensado así En rodaje Que pasa por delante Y pasamos a uno más cerrado Pues poner el otro plano Y poco más que decir Falta ver la opinión de Clara Y cuál le gusta más Creo que pueden gustarle todos No sé cuál escogerá Pero podéis ver Que he creado distintas atmósferas Con canciones totalmente distintas O sea Ninguna se parece Una a la otra Y Quedan bien Y si hubiese cogido Cinco canciones más Hubiesen quedado Cinco trailers Totalmente distintos Ahí está la gracia Con los trailers En los que la música Guía la atmósfera Y no simplemente Pues la canción Que esté de moda O una referencia Como es por ejemplo Yo qué sé En Suicide Squad Cómo usan la música A nivel de ritmo está bien Pero ¿Tiene algo que ver? Spoiler No Se tiene que usar la música Como un aliado No simplemente Ponerla de fondo Y que vaya sonando Ya no sólo montar Al ritmo de la música Que tampoco siempre Hay que meter un corte Cuando aparece un golpe Porque si no te vuelves Predecible Yo hay muchos cortes Que los he puesto En medio de De un ritmo normal No siempre hay que poner El pum Donde cae el El beat Muchísimas gracias a Arliss Por confiar conmigo Para hacer este vídeo Que me ha gustado muchísimo Prepararlo O sea Ha sido genial Y sobre todo Por darme acceso A una alegría de música Tan genial Como es la que tienen También tienen Otra partición Que es de vídeo de stock Que es Argrid En la que podéis encontrar Un montón de vídeos de stock Para vuestros vídeos Y sigue las mismas mecánicas Solo que es un poquito más caro Pero bueno Vosotros tendréis Ya vuestra situación económica O vuestra situación En cuanto a proyectos En las que puede que Lo necesitéis Sé que voy a estar Un montón de horas Escuchando la librería Que tienen Y alguna la utilizaré Para otros vídeos Alguna para otros Algunas para mí Algunas incluso me gustará Solo escucharlas Pero ya tengo el acceso Y ya tengo La capacidad De poder descargarlas Y utilizarlas Donde quiera Y ahí está La belleza De Arlist Para creadores Por creadores Es que es poético En fin No me enrollo más Que venga Clara Y de aquí su veredicto Bueno Acabo de ver los trailers Y la verdad Tengo que decir Que este chico Monta muy bien Es que monta muy bien Es que madre mía No sé Es que me han encantado Los tres Bueno en realidad El tercero El trailer Macarrilla Me puede Pero porque a mí Me va mucho este rollo Pero los tres Me han gustado muchísimo Así que por favor Déjate en los comentarios Decidnos cuál os ha gustado más Porque estos trailers Los usaremos probablemente Para promocionar el corto Y me ha parecido Súper interesante Porque en los tres trailers Es como que se ven fragmentos De todo el corto Pero como nos hemos tenido Que adecuar a la música Cada uno tiene Este tono diferente Y realmente son trailers tonales O sea No son trailers Donde se explique De qué va el corto Y es como que el espectador Ha visto de todo Pero no se ha enterado de nada Lo ha visto todo Fuera de contexto Entonces esto da como Cierta libertad Para poder enseñar Sin destripar nada Y además una cosa Hay muchos planos Que no podía poner Porque eran planos de VFX Es decir Que los ha de editar Mark de Días de Cine Es verdad Por aquí su canal también Mark te pasaremos el marrón a ti Y tienes que mejorar esto Y eso Y me parece muy interesante Este tipo de trailers Creo que Que molan mucho Porque hoy en día La gente se queja Y con razón Yo soy la primera que se queja De que la mayoría de trailers Te destripan todos los giros De la película O sea No es que solo te cuenten De qué va Es que te cuentan De qué va Te cuentan el primer punto de giro El punto medio Te lo cuentan todo Y partir de la música Es una muy buena manera De centrarte en un tono Y olvidarte un poco De explicar la historia Y más de transmitir una sensación ¿Qué opinas De las declaraciones De las revistas? A mí no me gustan En general Porque siempre son declaraciones ¿Te gustan los trailers? Estos te encantan Estos no No digo Las declaraciones Estas de las revistas Que en general No me gustan Porque las veo Un poco falsas Son muy extremas ¿Sabes? Son magnífica Obra maestra Espectacular Es como No Bueno Tiene cosas un poco más Pero tiene otras muy guays Si te fijas Realmente Lo he puesto todo Super malo En contra de eso En contra de eso Vas a ver en plan Pues no me gustó A mí me pareció normalita No lo vas a ver Vamos que nuestro trailer Es muy sincero Sinceridad ante todo A ver las cosas como son Pero Y nada Hasta aquí Cállate ya Dadle like si os ha gustado Aquí tienen que dar like Sí Dadle like Dadle like Suscribíos al canal de Marc De Días de Cine Que seguramente Debería hacer un vídeo de esto Decídselo Haz un vídeo del corto Marc Haz un vídeo del corto Y nada Nos vemos en el tagline